en medio del escándalo por su reparación de william levy elizabeth gutiérrez retoma su carrera profesional después de haberse alejado de los escenarios para dedicarse a su familia la actriz vuelve al ruedo y se dice que está en su mejor momento con muchas ganas de regresar a la actuación sin embargo parece que no todo está perdido para elizabeth quien aparentemente está enfrentando esta experiencia como una oportunidad de crecimiento y renovación recientemente sorprendió en redes sociales al despedirse de su caballera rubia para dar paso a una melena castaña durante el programa siéntese quien pueda la conductora carly ruiz afirmó que elizabeth está en un buen momento profesional ya que fue contratada por una empresa de residencias de gran importancia en miami donde supuestamente habría pagado un sueldo generoso elizabeth gutiérrez está de vuelta al ruedo después de esa pausa en la que durante tantos años se dedicó a sus hijos y a su familia dejando de lado su carrera ayer fue embajadora de la inauguración de unas importantes residencias en miami y le pagaron una fortuna además el evento se llevó a cabo totalmente en inglés porque se está abriendo al mercado anglosajón según carly elizabeth gutiérrez ya tiene propuestas para retomar su carrera como actriz y ha recibido el libreto para una próxima producción dramática además ya le enviaron el libreto para una próxima producción dramática así que este año elizabeth gutiérrez va con todo comentó carly ruiz hasta el momento no se conocen los detalles de esta producción las conductoras de siéntese quien pueda se alegraron del éxito de gutiérrez